Mi nombre es María Elena Buso. De profesión, soy arquitecta. A través de los años he incursionado en las artes, en la música, cantando, en la pintura y en los últimos años en la fotografía. Mi profesor fue y es el artista y arquitecto Roberto Balcárcel. Con él, la fotografía para mí tomó otra dimensión, otra mirada. Y gracias a su curaduría, pude participar en dos bienales y hacer algunas exposiciones. Ahora las dejo con mi trabajo. Todo lo que nos rodea nos ofrece una oportunidad para desarrollar y explorar el arte de la fotografía con distintas miradas. En la fotografía, descubrí que más allá de la imagen real que ella nos brinda, se puede incursionar con diferentes miradas y técnicas, que hacen que las formas e imágenes nos hagan vivir, ver y sentir otros mundos, que van mucho más allá de lo racional y nos envuelven en una vorágine de pensamientos y conclusiones muy personales. En general, podría decir que mis fotografías son abstractas. Entreno mi ojo fotográfico para percibir los objetos y sujetos de manera distinta. Trato de innovar la percepción de la realidad y que sea el observador quien descubra la relación que existe entre la imagen y el concepto. Estas fotografías se miran con el subconsciente, con el instinto, con un material que está más allá de la física. La fotografía en blanco y negro hace que la imagen sea más simple y apele a nuestra parte más emotiva, poética, mágica. Con las fotografías a color, también podemos influir en el mensaje que queremos brindar y generar distintas emociones. Colores cálidos para transmitir alegría, entusiasmo. Colores neutros para transmitir sobriedad y seguridad. Colores fríos para transmitir equilibrio, profundidad. Pero debo confesar que aún estoy experimentando con las fotografías a color. Me apasiona más la investigación con las fotografías en blanco y negro. Si me preguntan qué es esta o aquella fotografía, respondo que trato de fotografiar sueños. Así siento que son estas fotografías. La imagen de sueños atrapados, justo en el momento en que están revelándose para disiparse en el instante siguiente. Pero, pese a su brevedad, dejan una sensación de revelación profunda, vislumbrada velozmente por la conciencia con rapidez de diafragma fotográfico. Así quedó plasmado el sueño para decirnos algo.